Dentro del marco del primer curso de Brigadistas Comunitarios 2022 se realizó el taller presencial inductivo sobre la importancia del conocimiento de primeros auxilios en el Parque Manuel Villavicencio. Para nosotros lo más importante es que la práctica se dé en el campo, que ellos conozcan bien el movimiento o las terapias que se hacen normalmente cuando uno se encuentra con una cosa de manera imprevista en la calle. Creo que esta parte del curso es la que más les interesa a ellos saber. Aprendieron la maniobra de Hemlich, técnicas de RCP, entablillado, vendaje y más. Los vecinos muy atentos practicaron cada técnica y resaltaron la importancia de estos talleres para saber cómo reaccionar ante una eventualidad. Desde que iniciamos el curso, todo es didáctico, talleres, teoría que es muy importante. Nos está ayudando bastante a aprender cómo apoyar a nuestros vecinos o familiares en casa ante una situación de emergencia. No sabía nada de lo que eran de los almacenes soterrados. Ese día también, este es nuestro segundo sábado, también que aprendimos cómo armar los toros, las carpas de emergencia. Cabe resaltar que este curso durará un mes con lecciones distribuidas en sesiones virtuales y presenciales. Está dirigido a vecinos miraflorinos entre los 16 y 70 años, con vocación de servicio. Defensa Civil, tarea de todos.